Hola a todos. El día de hoy les voy a mostrar brevemente el lago Dielhorn y una cafetería que se encuentra a un ladito que se llama Bertilsson Stugan. Así que comenzamos. Y ahí van mis suegros con la bola de perros traviesos. Los tres apenas se juntan. A ustedes que quieren tener un lugar para la reflexión. Y no sé qué significa Otelhappening. Y esta banca que la dejaron las brujas en la cabaña. El día de hoy me encuentro en Dielhorn, que ahora mismo está un poco congelado porque ha hecho mucho frío esta semana. Es como si el invierno ha regresado. Y se encuentra en la parte este de Gothenburgo, como a unos 10 minutos en coche. Y los voy a llevar ahora a una cafetería que se encuentra a la orilla del lago, muy bonita, que se llama Bertilsson Stugan. Les voy a dejar el link en la descripción del video. Y ya vamos llegando a la cabaña. Y dice, al comerat libra. O sea, todo estará bien. Y ya ponen el anuncio con la tacita de café y el pastel. Y allá está la cabaña. Y hay lugares para sentarse afuera. Y también uno se puede sentar adentro. Hoy, como hace muy buen día, mis suegros se quieren sentar afuera. Está justo al lado del lago. Solo que ahora está congelado o con nieve. Entonces no se ve muy bien. Y ahí hay una silla que no sé si alcanzan a leer el letrero. Pero dice Puss Hall Platz. O sea, parada de besos. Parada de besos. Comenten por ahí si ya han estado por aquí. Y los perritos están. Son bienvenidos. Aquí venimos con el ejército completo de tres latosos. Incluso ahora mismo está lleno de nieve. Pero aquí les ponen este... Aquí les ponen un tazoncito para el agua. Pedí permiso al chico de la cabaña a ver si me dejaba filmar. Pero hay mucha gente. Entonces me dijo que tal vez se pueden molestar. Me da permiso de filmar solo la parte donde sirven la comida y todo. Así que les voy a mostrar así muy brevemente lo que hay. Bueno, esta cabaña se encuentra cerca del arco del lago Dielhón. Como les mencionaba, está como a 10 minutos en coche al este de Gotemburgo. Y ya, cuando llegan, esto es lo primero que ven. Aquí dice como estacionamiento para brujas. No sé por qué, pero tienen como un tema así de brujas. Aquí está entrada. Y aquí dice esta señora simpática recibiéndonos. Y dice, enfóquete en lo bueno. Por acá hay algunas otras piedritas escondidas. Está bien padre, la verdad. Y la comida pues está rica. Y los horarios de apertura. Está abierto de lunes... El lunes y martes está cerrado. Y ya abren de entresemana de lunes a viernes... De miércoles a viernes, perdón. Y de sábado y domingo. En estos horarios. Y menú. Venden pies. De espinaca con queso fieta. De tocino con brócoli. Hay sopa de pescado. Sopa goulash. Y sopa de lentejas. Que sirven con pan. Y aquí está el menú. De postres y bebidas. Café, té, chocolate caliente. Refresco, jugos. Sándwiches de queso. Queso, jamón. Y todas las cosas dulces. Pastel de zanahoria. Unos pasteles de chocolate. Roles de canela. Bolas de chocolate. También hay pies dulces. Como de frutos rojos. De manzana con canela. Entre otras cosas. Y está así súper acogedor. Bonito. Tienen aquí varias pinturas. Varias cosas. Como les digo. No me dejan firmar. Así rápidamente les muestro. Y tienen las brujas. Les voy a preguntar por qué está el tema de las brujas aquí. Y ya en la parte de arriba. No puedo. Me dejan de costa. Dentro. Oye, duvido rupna. Duvido rupna. Duvido rupna. Duvido rupna. Tack. Tack. Yo pongo la teva. Absolut. Se puede uno sentar adentro, pero como les digo a la derecha, no puedo firmar a la gente que está en aquí. Aquí hay unas de las cosas. Semblas, pastel de zanahoria y algunos otros tipos de postres. También la sopa, que es lo que está pidiendo la gente. Está muy acogedor, como les decía. La historia básicamente de este lugar es que un señor que se llamaba Pearl Berthilson compró esta propiedad, que les muestro así brevemente, a principios del siglo XX. Y la compró con el propósito de ser una casa de verano para su familia. Sin embargo, su esposa acostumbraba a tener muchos invitados que llegó a un punto en el que tuvo que empezar a cobrarles. Y así fue como abrieron este lugar a la gente. Entonces, desde entonces se ha convertido en una cafetería. Ya les mostré el menú. Y el señor la trabajó hasta que llegó a los 82 años de edad. Sigue abierta. Está muy linda. Es como una joya escondida. Hasta ahora solamente he visto suecos. Esta es la segunda vez que vengo esta semana. Y pues bueno, es que el clima está hermoso. Empezó a nevar esta semana. Ayer hubo varias tormentas de nieve. Y diré nada más. Qué belleza. O sea, está precioso. Bueno, si les gustó este video, por favor, denle like. No olviden suscribirse a mi canal para más contenido. De igual manera, si hay algo especial de lo que quieran que hable en mis próximos videos, comenten en la sección de abajo. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias.